tú ves este pelo y dices automáticamente que está estropeado porque esta parte de aquí se ve mucho mejor que esta parte de aquí porque esta parte de aquí es virgen y esta parte de aquí tenía pelo rubio y el pelo procesado siempre va a tener que usar más productos para que se vea bien por mucho que tú quieras que esto cambie nunca va a cambiar porque ese pelo no es como la piel que se regenera ese pelo va a estar siempre más estropeado que este que es virgen una plancha a 400 grados el pelo nada más aguanta 360 automáticamente da la sensación que ese pelo ya está sano sí o no está más estropeado que hace un minuto porque el calor sigue estropeando el cabello lo que pasa las escamas al cerrarse hace que el pelo brille pero si ella no se hubiera teñido nunca el cabello nunca hubiera tenido ese problema porque a alguien le ha crecido el pelo así en el último año y medio dos años porque no se ha hecho nada en el cabello si ella todos los días usaría la plancha les aseguro que el pelo lo tuviera por aquí porque se va cortando poco a poco este pelo tiene otra solución que no es la plancha un living condition decirle te quiero pedirle perdón a dios pones un serum y vas poniendo productos que hidratan el cabello como la piel cuando la piel está seca que tú haces hidratarla y hay que dedicarle un poquito más de tiempo